Esta receta es para los fans del tinto. Si preparaste mucho café, quédate que lo vamos a convertir en un delicioso postre. Esta receta es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es mezclar nuestra crema de leche de querida con leche condensada y esencia de vainilla. Una vez tengamos nuestra mezcla lista, la llevamos al molde hasta la mitad y congelaremos 30 minutos. Ahora nuestro segundo paso. Vamos a calentar leche con azúcar, cocoa, fécula de maíz, chips de chocolate y claramente nuestro café que sobró. ¿Quieres probar algo diferente? Agárgale un toque de nuestra crema de leche batida a tu café y tendrás una preparación súper cremosa. Y para terminar, vamos a poner nuestra mezcla en el molde de paletas y llevaremos al congelador por una hora. Estas paletas no están ricas, están extra ricas. Anímate a probarlas, están deliciosas. Estas paletas no están ricas. Estas paletas no están ricas. Estas paletas no están ricas.